¿Qué es el torneo de Básquet para Menores? En este deporte que hace un tiempito atrás tomó otro rumbo y desde nosotros desde el compromiso del municipio y lo que tiene que ver con lo social también que es el básquetbol. Así que este viernes, sábado y domingo acá en la Ciudad de Reconquista y organizado por la Asociación Reconquistense de Básquetbol, un torneo, un campeonato de menores muy importante. Perfecto, ¿dónde se va a disputar entonces? Creo que las sedes van a ser Club Atlético Adelante y Platense Porvenir, donde van a hacer el acto inaugural el viernes a partir de las 20 horas, con la presentación de delegaciones, algunas palabras de autoridades y la competencia propiamente dicha todo el fin de semana. Reconquista que es potencia en estas categorías. Después cuando ya van subiendo las edades, los chicos se van hacia otras ciudades a estudiar por allí y decae un poco lo que es la presencia de Reconquista. Pero en esta categoría es potencia, ¿no? Sí, se está trabajando muy bien y queremos fortalecer, sobre todo en las otras instituciones también, que haya mucho más competencia a nivel local y regional, que eso también hace que los chicos se entusiasmen más. Y bueno, hay que aprovechar las etapas en donde hoy hay un muy buen equipo y tenemos muchas posibilidades de estar ahí en semifinales. Así que el Estado Municipal dándole una mano muy importante a esta institución como la asociación y a estos clubes que hoy por hoy integran la asociación. Y para traer este evento de Reconquista que, volvemos a decir, no siempre iban a las grandes capitales y nosotros lejos de todo esto.